Aja, menos de un minuto. Aja, aja. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Epa! Un acuario evento, yo lo vería en el canal de Twitch y de GoHiro. Viste, ya... Ahí tiene el problema, ya no va a haber evento. ¡Mierda! ¡No va! ¡Joder de mierda! Ya no hay evento. Bájale el volumen o que sale de cobalo. ¡Es una puta basura, marico! ¡Esta mierda no sirve! Listo, ya se terminó el evento. Mucho evento por hoy y ya todo el mundo va a ir a la play. ¡Aja, ajá! ¡Aja! ¡Ustia! ¡Evento del año! ¡Evento del año! ¡Mierda! Con el preset más... Ese mide más que el... ¡Verdad! ¡Pero es alta vaca, huevón! Eeeeh... No... ¡Aja! ¡Para apúrate pues! ¡Hale rápido! ¡Ramírez, llégate pa' acá! ¿Dónde estás tú? Ahí... ahí en... Ahí en... Aca. ¡Állete! ¡Pero ahí! ¡Este palo así es lento! ¡Mardita vaca de mierda! ¡Aja! ¡Y los Echos por favor! ¡Bájale un poquito más! ¡Hala! ¡Hala de marico! ¡Todo fino! ¡Todo sin vete! Pues es el tamaño mío Ay, ¿cómo es eso, Manu, este chisnazo que te lanzaste? ¿Eres marico o eres marico? Epa, pero mirale esa frente Ahí se puede hacer un par de conjuntos residenciales Ay, el más grande que la de Claude Que rata Ajá, sí, soy de día Mierda, marico, me estás mirando Te estás mirando feo, explícaselo, Guajiro Explícaselo que te estás mirando feo Epa, epa, te estás levantando la mano Te estás levantando la mano Bájame la manito Bájame la manito Que te estás levantando la mano al becerro Pueblete loco, pues, bueblete loco ¿Qué coño es la madre de lo que te crees tú, pues, gafo? Piegate, pues, que te estupo un ojo, mardito Cállate, cállate No, te estás eructando Y no me quedo con eso Y que cuidado Ay, mano, este parado sabe lo que te está buscando, güey Uy, ¿qué tiene la madre que te va a comer? ¡Que lo vete, comete, comete, hambre! Epa, ¿qué estás haciendo, padre? Si aquí estoy yo, mira Mira, mira ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¿Qué? Te está viendo feo, te está viendo feo, guajiro Te está viendo feo ¡Ey, cuidado, guajiro, cuidado! ¿Qué lo quieres tú, qué lo quieres tú? ¡Uy, llegate, pues, llegate! Cuidado, guajiro, cuidado Cuidado, guajiro, cuidado Cuidado, guajiro, cuidado ¡Ah, guajiro! ¡Ah! ¡Hostia! No es que se me picao Que lo que es gafo, la mezcla Si eres sapo, eres que, más güey Alto picao ese pana ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh, me alegro de verte! ¡Epa! ¡Epa, lo mantengo, bella, co! ¡Gracias, perro! ¡Ajá! Tenemos que... ¡Ajá! No, no tengo más huevos No, hay cosas más importantes ¡Epa, epa! ¡No me agarres, no me agarres! ¡No me pongas la mano encima! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está agarrando energía otra vez de ahí! ¡Eso quiere decir que vuelve! ¡Va el Sabotín, por favor! ¡Dame, Va el Sabotín! ¡Va el Sabotín, por favor! ¡Dame, Va el Sabotín! ¡Ey! ¡Galactus, te doy...! ¡Galactus, te doy...! ¡Mira, otra vez! ¡Otra vez la... ¡Esta empezando, pare! ¡Las lecturas de energía se han disparado! ¡Se van disparando! ¡Ah! ¿Qué es lo que hay? ¿Qué coño de la madre te doy PC, pues? ¿Qué estás haciendo tú, pues? ¡Pero, chamo! ¡Este pan así es picado! ¡Porque tiene que destruir todo! En realidad Se hará por completo Yo voy avisando Pero para mí que Galactus se va a convertir Epa, echamos Pero que picado que es Galactus Háblale Epa, que es esto malo ¿Qué es esto? ¿Me puedo mover? ¿En dónde estoy? ¿Dónde estoy en el autobús? ¡Mierda! Estoy manejando el autobús Estoy manejando el autobús ¿Cómo lo manejo? Estoy manejando el autobús Estoy manejando el autobús Mierda, pero que está A mí también, está como gay Yo lo sé Pero Iron Man como que habla mucho La porquería Mierda, sí Cállate la boca Epa, no anda a pelea ¿Y ves lo que es? Eh, que es aico Eso sí te es aico Confirmo Mierda, mira ese bojote de naves ¡Loco! Ajá, menor ¿Y qué coño tengo que hacer? Ay, papá Hay que dispararle ¡¿Qué lo que?! ¡Ey, explícaselo, explícaselo! Explícaselo, explíquenselo ¡Explíquenselo! A mí me lo mamo ¡Hostia! Ey, eso es trampa, eso es trampa Eso es trampa porque él tiene más ángeles No, con mi equipo nefasto que tengo yo Estamos en Star Wars ahora Pero ya va, que no se maneja esta porquería de armas Sí, bro, ese me maneja burla extraña, marido ¿Verdad que se maneja como rarito? Ajá, explicadísimo, explicadísimo ¿Qué es lo que eres tú? Bájame la mano Hostia, otra vez la mano, pero qué gay Bájame la mano, bien cara ¿Cómo que estoy conduciendo una bomba? ¿Cómo que estoy conduciendo una bomba? La bomba soy yo, Martín Ajá, ¿y hasta cuándo estos bichitos, pues? Ah, en los dientes, en los dientes Y para en los dientes Cepillate, gajo Colgate, visirru Mierda, marico, me estás matando Ya no me puedo mover Tócale corneta, tócale corneta Pero creo que este Ajá Hostia Ay, se arrechó Mierda, ¿qué es lo que esto? Toro, pero bueno Epa, epa, pero esta es la copia mía Esta es la copia mía Vamos a llevarte hasta su brazo Sigue volando en dirección Y no dejes que te asusten ¿Vale? Ey, nos vamos a montar en este pana Oh, vale, pero qué Ah, qué tipo de panas son los Pero bueno Epa, pero ¿por qué no puedo dispararle? Ahí está Bueno, porque este mena me recuerda tanto a Star Wars Wow A mí también, demasiado Pero ¿sabes qué me recuerda? A uno de los de Naruto El buen Naruto Toma Sube el volumen a esa rola Ajá Yo no sé Pero yo no estoy encarando todo No sé Pero aquí estoy metiendo puro centro Puro hecho Te estoy metiendo yo Cállate, pues Cállate un mes No importa si te vas a llegar No, hermano Pero nunca me está gustando Yo no sé Pero esto está como difícil de controlar Loco Borne ¿Qué mierda es esto? ¿Está bien ese disco? ¿Dónde vas, por mí? Ey, yo quedé todo golpeado, oíste Yo quedé todo golpeado Un wolverine Pero Explícate, literal Pero bueno Mira ese gentío Ajá, wolverine Apúrate, puedes matarlo ¿Desde cuándo coño vuelven y respiran en el espacio? Marico Que mueve de mierda Pero chamo Ustedes si critican, vale Epa, epa Huele de hondo esa boca Sí, mardito Ese chino se se pilla Está de hondo Eh, espaya, pero ¿por qué se va a meter la boca ese pana? Lo has hecho bien Ah, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El del autobús A mí también Yo no veo más esquinas Nada más tú y yo Nah, eso no he pasado ¿Y este para qué? No come No, eso no es posible Ya, ya se terminó el evento No da Eva, no tiene pie Este para donde tiene pie Uy, cuidado, cuidado No me peguen eso Cuidado En primera persona está Pepon Y esto se ve muy saigo Ay, papa Me están llamando por teléfono Se las lleva a mí Ojo que soy el tifue ¿Qué habla? No Me dejaré que ir conectando A mí también No, marico Por mí, el líder no lo hace nunca nada, güey No puede ser No puede ser No, no, no Yo creo que eso debe ser parte de esto Debe ser que Sí, sí A ver No, marico Te lo juro que voy a lanzar Mi televisión por la ventana ¿Te sacó? No puede ser tan nefasto A mí también Y a TheGrefg también A ver, déjame seguir viendo Al Rubius también No, marico Grande juego Juego del año El evento del año Lo peor es que El único momento En el que tiene que poner A todo el mundo Epic Games Ha trabajado ahorita No, ¿qué continuará? ¿Qué continuará? Si yo tengo que ver Esa broma ahorita Yo después no tengo tiempo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fortnite Es la temporada No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y el papel El problema se espera Siete horas y media Me dice conectando Me dice Fortnite Temporada 5 Empieza en siete horas y media No Sabes que dentro hay siete No, que es basura No, no, no No, marico No puede ser esta mierda No, marico Ya mismo lo elimino Marico, te lo juro No, marico Vamos a jugar a Apex Esta mierda No sirve No, yo lo que puedo decir Si es que el evento No, pero que yo puedo decir Que Fortnite es una mierda No vale No, es una mierda También Con unas tetas triangulares ahí Parecen unas pirámides Esa mierda No, pues es tan basura Marico de pana Fortnite de mierda Mamá Bueno, yo lo que puedo decir De este evento Fue que Con una mierda De pana Fue muy O sea Empezaron bien Con esa broma De que uno iba a participar Pero después Fue como Muy mierda Y aparte ¿Cómo vas a matar? ¿Qué coño? Que tengo hambre Marico ¿Cómo esa mierda? Y lo peor de todo Es que es tan inútil Que el bicho se come Justamente las bombas ¿Qué coño? ¿Qué coño es ese? Y en realidad Toda la batalla Que tuvimos Con esos droncitos No sirvió para nada Porque lo que hicimos Fue tirar Puta world Puta world Ey yo creo que Yo creo que Que pana guajiro Es ídolo De forne Mamá Ramírez Que te lo dije Que es una puta mierda Siempre es una mierda Bueno y que hacemos ahora Insultar Puto forne De mierda Que te lo dije ¡Hasta la próxima!